Eloy Teruel, campeón de España de puntuación masculina. No sé, Eloy, si te esperabas ganar esta medalla de oro teniendo en cuenta los contrincantes que tienes. Hombre, cuando sale, sale a ganar. Yo estaba bien de forma en la final de por el bronce, me he encontrado muy bien, la verdad. Creo que iba rodando mejor que la primera manga de la Serie A. Y en la puntuación me limitaba a estar atento a los cortes y me ha salido bien la carrera y he podido ganar. He luchado mucho porque eran todos contra mí al final y al final he podido ganar. Desde fuera esta prueba se ve súper dura, se ve que tenéis que resistir durante mucho tiempo. No sé cómo te has encontrado tú dentro. Yo me he encontrado bien, la verdad, pero al final se me ha hecho muy dura porque aquí se corre por selecciones y entonces tiene mucha ayuda. Por ejemplo, cuando corremos a nivel internacional es uno contra uno de cada selección y no hay tanto interés en trabajo en equipo. Entonces aquí al final me atacaba Mora, me atacaba Torres y costaba, me ha costado bastante. Pero bueno, hemos podido ganar, que es lo importante. ¿Había momentos en los que os mirabais desafiantes los unos a los otros cara a cara? ¿Qué pensabas en esos momentos? No, yo intentaba que no se me fueran ni Torres ni Mora. Entonces intentaba cuando ellos atacaban estar atento. Y luego si podía coger, porque yo a la primera parte de la carrera le he ganado vueltas a ellos, creo que he ganado vueltas, entonces le metí una vuelta de ventaja. Entonces yo tenía que estar atento a sus cortes y solamente eso. Y si podía rascar puntos de los sprints, pues intentaba rascar también. Y se dice pronto, pero si no me equivoco creo que has ganado vueltas cinco veces, ¿no? Sí, creo que sí. Arrancaban ellos y tenía que salir y si no yo llevaba ya dos vueltas al principio, entonces tenía que reaccionar. Entonces pues al final cinco vueltas.